Así se vivió la Feria del Automóvil 2023 en Bogotá. Carro eléctrico, hasta ahora iba tomando fuerza, o sea, los carros eléctricos eran como conceptos. Más que todo imperaban los carros turbo en esa feria, no ahora mucho carro eléctrico. Pero bueno, una cosa que yo digo, ¿por qué 500 le hacen esa cara a esos carros? O sea, ¿por qué? O sea, tras ver que ese eléctrico no suena, le hacen esos diseños, o sea, la madre. Ese diseño no me, o sea, a mí en lo personal no me gusta, a mí la verdad me daría incluir hasta pena andar en un carro con esa cara. O sea, esa cara a ese carro le quita a uno cualquier ganas de uno sentirse orgulloso de su carro. O sea, andar en un huevito de esos, pues no sé. Eso va en gustos, seguramente hay gente que le encanta andar en un huevo de esos. Pero pues no, la verdad, no lo haría. No lo haría, te lo juro, prefiero andar en una cicla inclusive, comprarme una cicla chimbita y ya. Te lo juro, no, 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 no me gusta, no me gusta. Bueno, ya que adentrándome más, bueno, son marca Chang'an, son carros chinos. Ustedes saben que los chinos le apostaron desde antes a los carros eléctricos, le apostaron desde antes. Y bueno, ya le llevan una cierta ventaja a otras marcas tradicionales. Bueno, como lo son Nissan, Toyota, bueno, ya le llevan una ventajita. Por ejemplo, aquí ya está otro carro, ya con un diseño un poquito más diferente. También tiene esa formita como de huevo. Pero bueno, por lo menos ya no es tan huevo. O sea, esto ya parece ponernos como un Spark. O sea, sí es huevo, pero ya deja de ser tan huevo, es que eso que está ahí afuera es muy... ¿El huevo? Además que es un carro solo para dos pasajeros. Bueno, ustedes se van a caer para atrás. ¿Saben cuánto vale un carro de estos? ¿Ustedes estarían dispuestos a pagar 70 palos por un carro de estos? No sé. La verdad, no lo sé. No lo sé. 70 millones, según ellos, pues muy probable es el carro más barato de la feria. El carro más barato de la feria en cuanto a eléctricos, ¿no? El eléctrico más barato de la feria es ese. 70 millones de pesos. Como conclusión final de este tema del eléctrico, del eléctrico más barato de la feria. Yo con 70 millones me compraré una Motiviri bien, bien chingo. Una Motiviri hasta me alcanza para una bicilíndrica y me compro, no sé, un Mazda 6. Un Mazda 6 con ciertos años de uso, pero que esté en buen estado y creo que quedó bien montado. Me evito el pico y placa, toda la vaina, pero pues me veo digno. Me veo digno, no en esto, porque realmente, o sea, yo la verdad en lo personal. No sé, comentenme si alguien está dispuesto a pagar 70 millones por comprarse un Ilmin. No, mentira, no sé cómo dirá. Lumin, creo que es un Changan Lumin, Changan Lumin, esa es la referencia. Este es un carrito que, bueno, por lo menos no tiene pico y placa, eso sí. Segundo, es un carro automático, obviamente al ser eléctrico, por ende es automático, no necesita de cambios para funcionar. Tercero, es un carro cuya velocidad máxima es de 100 kilómetros por hora, muy bajo, apenas para la ciudad, apenas bien para la ciudad. Y, bueno, por último, lo más importante, ¿cuánta autonomía tiene este carro? Tan solo 150 kilómetros de autonomía, o sea, que para un viaje no va a funcionar. Obviamente estos 150 kilómetros de autonomía son a una velocidad baja. Si usted se pone a exigirlo, pues obviamente van a ser menos kilómetros, piénselo. Bueno, acá ahora tenemos el carro más barato de los que son a gasolina aspirada, o sea, no turbo, o sea, el motor como más... Si, esta ya es la tecnología como más vieja que hay en cuanto a carros, ¿no? Esto es como los nuevos carros a carburador, hace 20 años los carros a carburador ya estaban acabando, ¿no? Hace 15, 20 años los carros a carburador ya no iban más. No, ahora ya este carro, el carro aspirado, carro que no tiene turbo, la gasolina, es la tecnología más antigua que hay en este momento, ¿no? Bueno, es el más barato de esa tecnología, se consigue desde 49 millones un quid de estos. Obviamente la presencia, o sea, pues es un huevito alto, o sea, no hay que decir que es el carro lindo. No es un carro que presencia, obviamente, pero tiene más presencia que esos de allá. Ahora, porque es que esos de allá, esos sí es un huevo muy huemadre. Estos por lo menos ya no son tan huevo. Es un huevito, pero es altico por lo menos. Es un motor de mil centímetros cúbicos, muy ahorrador en combustible. La gente no los quiere porque Renault y colombiano generalmente le tira duro a las cosas que son autóctonas de su país. No sé por qué, pero pasa, pero no. Es un buen carro. La gente con la que yo he trabajado, de mis alumnos y eso, yo he manejado muchos carros de estos y estos carros son muy buenos realmente. Bueno, 49 millones, tal vez es probable que sea el carro más barato de la feria, dado que es la tecnología más antigua que hay y es el carro más pequeño, más básico de la tecnología antigua que hay. 49 millones. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Dar 49 millones por un carro de estos o dar 70 millones por un carro como el huevito de allá, como el Chang'an? No sé, yo preferiría eso, pero lo que les digo, la opción de comprarse una motico y un carrito por ahí 2010, así, bien cheverongo, me late más, me gusta más. El Renault Kwid es un carro que rinde 65 kilómetros por galón en ciudad y más de 70 en carretera. Es un carro que con el tanque lleno tiene una autonomía de 690 kilómetros. Su velocidad máxima 160 kilómetros por hora. Es un carro con cuatro airbags y además de eso, bueno, en cuanto a seguridad activa, tiene frenos de disco ventilado adelante y de campana atrás. Es un carrito que viene bastante completo, dado que es un carro de entrada de Renault. Luego nos dimos una vuelta por los estantes de motos donde nos dimos cuenta que aquí sí que había gente, había mucha gente, cosa contraria a los estantes de carros. Había gente que curioseaba un poco los carros, sobre todo las marcas lujosas como Porsche o, bueno, carros curiositos como el Lumin, que es un carro, pues, curiosito. Pero la gente que realmente estaba haciendo negocios y estaba mirando algo que le interesaba realmente en motos. Motos es un mercado que ahorita está moviendo muy duro. Visitamos estantes como los de Kawasaki, Royal Enfield y Catena. Bueno, acá tenemos el pabellón de BMW, miren esos colores que maneja, o sea, en el color se ve mucho la diferencia con respecto a otras marcas, ¿no? La calidad de la pintura se ve la diferencia. Aquí tenemos, por ejemplo, un M4. Acá tenemos un M2. Esto es como autogermana, ¿no? Entonces, allá están los Mini, mucha presencia de este M4. Pero miren, algo que yo quiero que ustedes se den cuenta también es que, yo no sé, pero los carros cada vez lo están haciendo más anchos y más altos. O sea, no con respecto al piso, sino como que más grande el cascarón. Cada vez, cada versión que sale de cada carro nuevo de todas las marcas sale como más ancho. Este carro es muy grande, este carro parece una camioneta, pero bajita, es grandísimo. Bueno, entre los vehículos híbridos más baratos tenemos esta camioneta, la Chery Tiggo E4 Pro. Es híbrida, no tiene pico y placa, por ende. Bueno, vale 100 millones de pesos esta camioneta. No sé ustedes qué opinen. Esta cabeta 100 millones sí merece. Es lo suficientemente grande, espaciosa para invertirle 100 millones de pesos. ¿Ves qué dice? ¿Sí da la presencia suficiente para invertirle 100 millones de pesos? Más o menos el tamaño. Yo sé que las cámaras a veces confunden. Esta cabeta es más chiquita que una Tracker, inclusive, si les digo. Entonces, bueno, ahí está. Aunque tiene menos presencia que una Tracker, que se ve más pequeña que una Tracker, no hay que quitarle para nada mérito. Es una camioneta cuya seguridad es muy buena, activa y pasiva. Tiene 6 airbags, tras del hecho tiene buenas asistencias de manejo. Además de esto, es una camioneta que a pesar de ser 1.5 turbo, hace casi 60 kilómetros por galón en ciudad. Y además de esto, es una camioneta que te va a rendir, con el tanque lleno, te va a rendir 772 kilómetros. Tiene una autonomía grandísima. Y además de esto, bueno, el motor turbo le ayuda bastante a moverse bien. Es una híbrida ligera. Eso sí, hay que decir, es una híbrida ligera. Tal vez el otro año, con la regulación del piquiplaca, le quiten el beneficio de no tener piquiplaca. No lo sabemos, pero es una gran posibilidad. Además de esto, es una camioneta que llega a unos 180 kilómetros por hora. Se mueve bastante bien esta camioneta. Bueno, señores, acá todos son eléctricos. Este es eléctrico, este es eléctrico. Quit eléctrico. Yo sé que a mucha gente le interesa Renault. Renault es una marca que maneja los más baratos. 100 millones de pesos estos. Y el Megane, sí, señores, regresa el Megane. Después del fracaso del Megane 3 que tuvo Renault en Colombia, llega este Megane ya eléctrico. Viene como una especie de SUV. 200 millones de pesos. Bueno, pues yo ya la verdad 200 por un carro así, que viene así equipado y todo. Aunque la cojinería, miren, ya les muestro la cojinería. Miren, la cojinería no viene de cuero. Entonces, bueno, digamos que eso sí como que, a ver, ¿no? A ver, como que por 200 millones que no venga con cojinería de cuero, bueno, como que eso sí raya, ¿no? Pero, bueno, este sí es un carro como que sí merece más o menos el precio que tiene. En cuanto al Kwid eléctrico, es un carro que obviamente acelera y se mueve muchísimo mejor que el Kwid a gasolina. Eso sí hay que decirlo. Además de esto, tiene una autonomía mucho mejor que, digamos, el eléctrico, que es más barato que el Kwid, que es el Changan, el Lumin. El Changan Lumin tiene una autonomía de 150 kilómetros. Este tiene 300 kilómetros. Entonces, bueno, lo duplica. Pero, pues, vale 30 millones más. De resto, es lo mismo que el Kwid. En el resto, de punto, es lo mismo que el Kwid. Obviamente, es un carro automático porque, pues, tiene, lo que les digo, el motor eléctrico no necesita de cambio. Entonces, es un carro automático. Pero con una, se mueve muchísimo mejor que el Kwid a gasolina manual. Eso sí, cabe destacar que, aunque su aceleración es mejor, su velocidad máxima es de 130 kilómetros por hora. El Megane eléctrico, por su parte, ya es un carro, obviamente, de gama alta. Es un carro totalmente Renault. No es Dacia, no es combinado con Nissan. No es Renault, Renault, Renault. Por eso vale 200 millones europeo. Es un carro que acelera de 0 a 100 en 7.4 segundos. Eso, bueno, a la altura de Bogotá se necesita un carro turbo cargado de prácticamente 300 caballos de fuerza para poder igualar esta marca. A la altura de Bogotá, me refiero yo. Su autonomía con carga completa aumenta 470 kilómetros de autonomía. Obviamente, ya es mucho mejor. Te da para ir a hacer un viaje en carretera, aunque te toca llevarla suave a la camionetica. Porque si no, pues, obviamente, la autonomía va a ser mucho menor y te puede dejar tirado en la carretera. Su velocidad máxima, si bien es un carro que acelera muy rápido, su velocidad máxima es de solo 160 kilómetros por hora. Y, bueno, en cuanto a seguridad activa y pasiva, es un carro con todas las ayudas. Y, además, un carro de 5 estrellas, no de Latin NCAP, de Euron NCAP. ¿Listo? Pues, recuerden que es un carro 100% europeo. Bueno, este ya es un híbrido con motor eléctrico que mueve al carro. Porque es que, algunos que les he mostrado como la Cherry de 100 millones, esos carros son híbridos ligeros. Y lo más probable es que el otro año ya les quiten el beneficio del pico y placa. Este sí es un híbrido más económico. 130 millones y este sí es con un motor híbrido que lo mueve. Vamos a preguntar qué cilindraje tiene. El carro es de 1.500 centímetros cúbicos y tiene un motor eléctrico adicional que lo mueve. ¿Listo? Este carro sí es un híbrido de verdad, verdad. Y 130 millones, un VYD. El VYD King es un carro que, bueno, tiene una autonomía gigantesca. Sí, está el tanque de gasolina lleno y la batería totalmente cargada. Rinde hasta 1.245 kilómetros con ambas cosas cargadas, ¿no? Además de esto, es un carro que, bueno, si se activan los dos motores al tiempo, genera 214 caballos de fuerza. Lo cual no está nada mal. El carro anda muy bien. Anda bien y tiene una buena autonomía. Más o menos hace unos 68 kilómetros por galón en ciudad. Recordemos que claramente el motor híbrido lo ayuda demasiado. En cuanto a seguridad, bueno, tiene seis bolsas de aire. Tiene control de asistente de arranque en pendiente, control de tracción, ABS con EVD, control crucero, sensores de reversa, asistencia hidráulica y frenado, entre otras cosas. Lo cual lo hace un carro seguro. Bueno, ustedes quieren un carro turbo cargado, sí, que se le pueden colocar don pipe, se le pueden colocar cosas. Cositas para que suba su potencia. Van a andar sabrosos, dada la altura de Bogotá. Toda la cosa, Onix. 66 millones de pesos, un Onix Turbo. La presencia del carro muy linda. Es un carro con una presencia demasiado linda. Atrás del hecho, bueno, este de volantes por la feria, le pusieron como esas cositas negras. Esos embellecedores negros con body kit negro, una especie de body kit. Nos faldones, miren. Y le pusieron este también como en piano black. Se ve lindo, pero lo consiguen desde 66 millones de pesos. Se lo lleva Chevrolet, es premio al turbo más barato. Este carro viene como con unos 118, 116 caballos stock. Pero este carrito, metiéndole una programadita y su dumpa y su filtro. Un S62 de este carro le saca por unos 140, 150 caballos a la rueda. Lo cual queda muy andalón porque es un carro que no pesa mucho. Miren, una buena opción para tener un carro divertido, turbo. Buena opción, sí, señores. Les muestro su interior, un interior bien, bien, para un carro familiar. Pero pues se ve bien, o sea, no se ve como tan básico. No, es un interior bonito, mírenlo. Ahí está. Yo me conformo, la verdad, yo me conformaría con un interior así. Por lo menos está mucho mejor que el eléctrico de 70 millones. ¿Por qué ese eléctrico de 70 millones? ¿El huevo? Déjenme decirle, o sea, ¿ustedes qué prefieren? ¿Comprar este por 66 o comprar un ese huevo por 70? Es una compra inteligente, es un carro sumamente comercial. Es un carro que tiene una buena autonomía. A pesar de que es divertido de manejar, si lo que les digo, un Stage 2 de este carro anda bien. Obviamente no va a estar al nivel de un Mercedes, de un BMW deportivo. Obviamente que no. Pero va a ser un carro que se va a mover muchísimo mejor que la gran mayoría de carros. Ustedes en carretera se van a divertir bastante con este carrito. Además de ser divertido, 55 kilómetros por galón en ciudad, lo cual no está nada mal. Y tiene una autonomía de hasta 650 kilómetros con el tanque full de gasolina, lo cual tampoco está nada mal. Además de esto, este es un carro que en Latin Encap marcó para el 2019 sus 5 estrellas de seguridad en Latin Encap. Entonces está súper, súper bien. Estamos hablando de un carro con buena seguridad pasiva, una seguridad pasiva bien, 6 airbags. Bueno, acá tenemos al Toyota Corolla híbrido, señores. Es como el más económico de los híbridos, que no son híbridos livianos, ¿no? O sea, este carro sí lo mueve el motor eléctrico o algo. Lo mueve, lo mueve el motor eléctrico. 103 millones de pesos. Realmente, 106 millones de pesos, perdón. Realmente es el más económico. Le gana al VYD, que era como el más económico. Motor 1.800 centímetros cúbicos. Más su motorcito eléctrico, que también lo mueve. Entonces, listo, aquí es la opción más barata de la feria de carro híbrido. Pero, pues, que sí lo mueve. O sea, con la regulación del otro año, no se van a quedar ustedes sin pico y placa. O sea, sí, ustedes se salvan del pico y placa con este carro. Inclusive el otro año, que quitan los carros que solamente son jalados eléctricamente, pero los accesorios y ya. No, este carro sí, el motor sí lo mueve efectivamente. Con esto, Toyota ahí se metió un cabezazo. Creo que es la compra más inteligente. Si a usted no le interesa la velocidad, ni el sonido del auto, ni sentir la deportividad del auto. Aunque no es un auto que se mueva mal. Ojo, no se mueve mal. Es un auto que puede responder bien si usted así lo requiere. No, no es un lentejo. Sin embargo, no es su talento cerrapio. No es su talento tampoco. Es un carro que, miren estos datos, tiene una autonomía de más de 100 kilómetros por galón en carretera. Poco más, podemos hablar de unos 110 kilómetros por galón en carretera. Increíble, increíble esto. Puede tener una autonomía de más de 1000 kilómetros con tanque full y batería full. Además de esto, es un carro que tiene en sus pruebas de seguridad de Latin NCAP para el 2019, 5 estrellas de seguridad. La verdad, es una compra totalmente buena. O sea, si usted tiene el dinero, si usted tiene 100 millones a la mano, endeúdese con otros 6 y se compre este carro. Realmente es un carro, creo que es la compra más racional. Se salvan del pico y placa con la regulación, la posible, la muy posible regulación del pico y placa el otro año. Con los híbridos ligeros, no, este es un 100% híbrido. O sea que, bueno, ahí sí creería que es la compra tal vez más inteligente de la feria del automóvil. Si es que a usted no le gustan los carros deportivos, o bueno, divertirse tanto con la conducción. Si no usa su carro para ir del punto A al punto B y viajar con su familia, esta es la mejor opción tal vez. Y pues acá tenemos el híbrido más económico de la feria. Obviamente es un híbrido ligero, ¿no? ¿Qué es híbrido ligero? Pues lo que les digo. Que solamente el motor eléctrico, ojalá, es los accesorios. Realmente en este caso el motor eléctrico no está haciendo mover al carro. Por eso el Suzuki SUV tiene esa fama como de que es un híbrido de mentiras, ¿sí? 78 millones este carro. Si es que era un carro híbrido, evitarse el pico y placa, esta es la opción. Aunque hay el rumor de que en 2024 es muy probable que ya estos carros, el híbrido ligero, no valga, no valga para evitarse el pico y placa, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Es un carro chiquito, es un huevito, pero vale 78 y se gana el puesto al híbrido más económico. Híbrido ligero, obviamente.